y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos le vamos a enseñar a cómo cerrar pues su cuenta ya sea de google o como le quieran llamar su cuenta de gitme o blog entre otros desde otro dispositivo o sea iniciaste sesión en un dispositivo que no era tuyo que tomaste prestado o algo y quieres cerrar sesión pero ya no tienes el dispositivo aquí te vamos a enseñar a cómo hacer eso bueno lo que tenemos que hacer es déjenme permítame más bien dicho cerrar aquí es dirigirnos a nuestro navegador de google en este caso yo utilizo google chrome así que cierro todo esto y me dirijo a google chrome bueno y una vez aquí en google chrome busco esta tenemos que buscar esta pestaña que es de google podemos ponerlo tanto así como google.com y darle a ir y esto para qué bueno pues ya verán pues para que no aparezca aquí y una vez está aquí va aquí encima en la parte superior derecha pueden ver que salió este logotipo pues el logotipo de lo que es crash war tutoriales y es ahí donde va a salir nuestra cuenta damos clic ahí y se va a abrir esto que es o sea nuestro correo y también algo que es lo que andamos buscando donde dice aquí gestionar tu cuenta de google como pueden ver lo dice ahí damos clic ahí y eso no va a llevar a otro apartado una vez estemos en donde dice gestionar tu cuenta vamos aquí en la parte superior podemos ver este menú vamos a desplazarlo un poco hacia el lado y vamos a darle donde dice seguridad esperemos a que cargue y una vez llegue a seguridad pues no iremos hacia la parte de abajo yo lo haré un poco rápido porque hay algunas cosas o sea informaciones que no pueden dejarse ver y pues lo voy a mover un poco rápido no seas tramposo y no pongas el vídeo en cámara lenta aunque dudo que se haya podido ver algo ahí y bueno vamos a darle hasta arriba hasta buscar esto que diga tus dispositivos aquí como pueden ver y vamos a dar clic ahí donde dice tus dispositivos ahí como pueden ver tu dispositivo damos clic ahí simplemente encima de la palabra de tus dispositivos y no lleva a este apartado donde has iniciado sección es lo que nos presenta aquí como pueden ver las secciones que tengo activa son me dicen que un samsung galación 5 en una computadora en otro teléfono pero eso ya fue hace mucho tiempo y esto también hace mucho tiempo y pues es aquí donde puedo cerrar la sección de mi cuenta de ese dispositivo que la dejé abierta ya sea en la computadora de un compañero en el teléfono de un amigo o lo que sea y bueno si se te quedó abierto y por una cosa u otra quería cerrarlo te daba pena llamar y decirle oye cierra me esto porque van a pensar oye no confías en mí o qué sé yo bueno por el motivo que sea es tu cuenta y tú haces lo que tú quieras lo que tenemos que hacer es básicamente darle aquí en el dispositivo como pueden ver este que dice samsung galación 5 es el dispositivo donde estoy por eso no me dice o sea no me salen estos tres puntitos entonces vamos a darle donde están esos tres puntos un ejemplo aquí y ahí le vamos a dar donde dice ser la sesión esta es una computadora donde había iniciado sección anteriormente y pues ahí quedó abierta simplemente si quiero cerrar pues cierro sección le doy a hacer la sección y listo aunque puede que algunas aplicaciones sigan teniendo acceso has otorgado acceso a tu cuenta de google a aplicaciones de terceros y tienes aplicaciones de terceros instalada en este dispositivo puede que sigan utilizándose para acceder a tu cuenta puedes revocar el acceso a dichas aplicaciones se tiene el acceso a las aplicaciones ok 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 bueno esto no es nada relevante y le damos a aceptar y ya esa sea la sección se habrá cerrado y bueno ya se ha cerrado pues sesión de esa cuenta de google en el otro dispositivo que no es el tuyo o que no es el que posees ahora y bueno ya puedes estar más tranquilo y bueno eso ha sido todo hasta la próxima con un nuevo vídeo recuerda que puedes suscribirte activar las notificaciones y entre otras dejar tu like inquietudes ahí abajo en la caja de comentarios